Sandra Berrocal vuelve a los medios con un proyecto junto a excompañero. Wow, qué dice la... Pero bien. ¿Qué dice la nota? Bueno, aquí dice la comunicadora Sandra Berrocal no pudo contener, disimular su emoción al confesar que su regreso a la televisión se hará efectivo más rápido de lo que se esperaba. Wow, pero bien, y felicidades para mi hermanita. La también influencer, quien está a la espera de su cuarto hijo, wow, qué bien, oye, reveló que será este año cuando regrese a la televisión en un programa junto a algunas de sus excompañeras de programa de extremo a extremo, espacio del que salió el año pasado. Berrocal dejó saber que será algo de fin de semana en una planta televisora ya establecida. Ah, pero bien. Sí, así es, será una revista semanal que saldrá los fines de semana, según dijo Sandra Berrocal. Entonces también dice que fue al principio, recordamos que fue al principio del año pasado que Berrocal anunciaba la salida por segunda vez del programa de extremo a extremo porque ya no se sentía cómoda y no la dejaban avanzar profesionalmente. En esa entrevista, en el programa, esto no es radio, ahí vemos la foto, ¿verdad?, de esa entrevista, pues Berrocal dijo que ella sentía que no le querían dar la oportunidad que sabía que podía explotar, como hablar más en el micrófono. Bueno, ya pues la propia Sandra Berrocal, como hablamos ayer sobre este niño, el urbano, ahora no se me escapa el nombre. De Kiko y Crazy. Kiko y Crazy, sigue Kiko y Crazy, pues él se salió, ¿verdad?, de esa órbita de Roche y Red. Bueno, pues aquí más o menos Sandra Berrocal sale de esa órbita que era de extremo a extremo y va a emprender su propio proyecto propio con algunas de las excompañeras de su programa. Se está hablando de que Jenny Blanco estaría en ese programa. ¿Cómo? ¡Ey! ¡Ah, pero duro! Se está hablando, sí, o sea que es algo bueno. Voy a empezar a ser fanático de ese programa, entonces. O sea, sería el mismo grupo de Jenny Blanco. Atención, Camila, ¿está usted oyendo, Camila? Por cierto, saludo para Camila, que se mejore pronto, mi hermanita, te queremos, te amamos. Día por día, la gente llamando aquí, ¿eh? A mí me llaman, y Camila, y Camila, ¿entiendes? Esos tres monos ahí, o sea. Sí, pero Jenny Blanco. Jenny Blanco. No, Jenny Blanco, que es una tremenda profesional, que se ha logrado una carrera exitosa. Ese compañero aquí, que está bomba, Jenny. Y mientras más mayores se ponen, porque esas mujeres así, mientras más envejecen, más mujeres se ponen, esas mujeres, no entiendo, pero es así. Entonces, ese grupo de mujeres que estuvieron en de extremo a extremo, montaron un programa, me parece, me parece, que sería un programa de variedades para hacer competencia a uno, bueno, no sea el Ciel Pachá, porque el Pachá está en el 45, y es un reto, ¿verdad?, para el Pachá estar haciendo un programa de rating en un canal prácticamente que se ve de cable, como es el canal del 45. Entonces, que vengan para acá para tener honor, que vengan para acá, que aquí les recibimos. Pero esa mujer, hacer un programa sería de variedades, de dos horas, en un canal, fin de semana, en un canal de alcance nacional, o sea, de los principales canales nacionales. O sea, estamos hablando de que vendría un proyecto muy interesante, pero a la vez un proyecto de muchos retos para ella, para Sandra Verrocarril y para ese grupo de mujeres. Sí, 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 sí. No, y de mujeres, y de mujeres. Pero tengo una cosa, es una buena iniciativa por parte de ella, porque aquí hace falta, señores, que se le dé prioridad a las mujeres, que no se le está dando. Hace falta, porque aquí también hay muchos medios que utilizan mayormente, no tengo nada en contra de los homosexuales, pero usan mucho los homosexuales. Y bueno, hay mujeres con mucho talento y a veces hasta la subestiman. Entonces, es bueno que sea un proyecto que sea de ellas, de sus mujeres. Mira, y te digo que va a tener éxito, ¿entiendes? Va a tener mucho éxito, y también le deseamos desde acá éxito a esas valientes mujeres, señores. Sandra, que inició con nosotros cuando yo trabajaba con Bebeto, en el Poder de la 12. Nuestras felicitaciones para Sandra Verrocarril, para Jenny, también Karolin, me imagino, que también va a estar ahí, Karolin, aquí. Karolin, aquí no hay con ese grupo. No, pero prácticamente todas iniciaron juntas. Sí, sí, pero te imaginas. Pero Karolin, 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 Karolin en un programa. Karolin no está ahí, no, pero ya ya lo hicieron, ya ya tuvieron. No, bueno, pero de extremo a extremo, pero digo un programa propio de ellas. Sí, pero que, pero que, me gustaría ver a Karolin Aquino también en ese equipo. Porque Sandra Verrocarril, Karolin Aquino, Ana Carolina, que es modelo que todavía, o sea, que yo espero que Ana Carolina va a estar también. No, no sé si va a estar, pero Ana Carolina también fue parte de la persona, de las mujeres que inició la televisión junto a Sandra Verrocarril. Sí, sí, sí. Igual también Paola, ¿te entiendes? Esperemos en Dios. Yuvelky Peralta. A la misma Yuvelky. Y Danely Vera también. Sí, que ya no están en ese programa. Son los nombres que se manejan en ese programa. Porque también Karolin, Karolin también ya no está en el programa tampoco. Karolin también ya se fue. Me parece, extremo a extremo. Hay que chequear, hay que chequear. Porque ya se ha... No quiero aventurarme de que... Hubiese salido una publicación de que Karolin estaría renunciando, o de extremo a extremo, no sé si es cierto. ¿Te entiendes? Y esperemos en Dios. Bueno, que están mujeres valientes. Y muy bien, excelente. Nuestro apoyo masivo para ustedes. Porque hace falta un proyecto así, muchachos, de mujeres. Sí, hace falta ver mujeres lindas en la televisión. Pero cómo así. ¿Tú quieres decir que hay mujeres feas? ¿Eh? No, que hay mujeres feas. Lo que no hay es mujeres. Lo que hay es un trozo de tigre amanejado en la televisión. Que hay que decir la verdad. Sí. No, no, no. Hay que decir la verdad. Exacto. Lo que hay es un trozo de tigre amanejado en la televisión. Un trozo de pájaro. Vamos a ver mujeres lindas. Eso se ha pedido. Eso. Las mujeres... Jenny Blanco. O sea, la misma Sandra. Son mujeres que uno quiere ver los programas. Pero los responsables de eso son los dueños de medios. Porque los dueños de medios, sabiendo que pueden generar rating, buscan a las personas que sin importar quién sea, pues los meten ahí para buscar rating en sus programas. Como yo... Los responsables son, como te digo, son los dueños de medios de comunicación. Exactamente. Como yo citaba. Por ejemplo, como aquí, aquí le dan la oportunidad a todo el mundo. ¿Entiendes? Tenemos una llamadita ahí, ¿verdad que sí? Oh. Saludos buenas. Hello. Saludos buenas. Saludos buenas. Hay una fiesta abajo, buenas. Hay como un teteo ahí. Tienes que bajar un poquito el teteo o apartarse del teteo para que ustedes se puedan contar con nosotros, ¿eh? Por favor. Sí, caramba, pero aceleradísimo el teteo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuántas frías van ya? Bueno, bien. Está fuerte. Sí, muy fuerte, muy fuerte el teteo. Qué barrial. Pues bien, entonces, muchachos. Como aquí, que este es un medio que le da oportunidades a la nueva generación, a todos los talentos y a la juventud. De verdad que sí, Telenor, esta empresa. Es más, yo ahorita voy a llamar a Sandra. Yo, oye, ¿tú quieres venir para Telenor? Vengan para acá y pónganlo aquí. Tengo actor. Oh, pero vengan acá. De verdad que sí, porque es que es una empresa abierta para... Y por eso se ha mantenido. Y se va a mantener por muchos años, Telenor. Oye, pero si este estudio con Camila se llena. Imagínate con esa mujer aquí. No, pero ahí, perdón. Bájamele algo. Bájamele algo. Está un poco así. Camila es una niña linda. Una belleza natural tiene Camila. Camila es preciosa. Camila es linda. ¿Eh? Angie, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. O sea, yo estoy alegando lo que quiero decir. No, que si se llena con Camila. Imagínate con esa. Espérate, mi hermano. Camila tiene una belleza única. Porque es natural. No tiene nada hecho. ¿Entiendes? Ay, Dios mío. No, no, la verdad. La verdad. Gasol me está nublando ahí. Parece que va a llover. Gasol. Pues bien, sí. No, la verdad. Camila es natural. Camila es una niña todavía. Todavía Camila no puede hablar todavía de cosas hechas. Cuando ella todavía es una niña. No, claro que sí. Una niña. Así que felicidades para esas mujeres guerreras.